Hermanos, hemos continuado el estudio de esta carta a través de la cual vamos a ir verso por verso escudriñando sus verdades, disfrutando y deleitándonos en lo que el Señor quiere decirnos a través de ella Hemos titulado esta continuación del capítulo 1 Una serenata de amor doctrinal Déjeme decírselos otra vez Una serenata de amor doctrinal ¿Cuántos de ustedes alguna vez, hombres, le ha dado una serenata de amor a una amada? ¿Alguien alguna vez se ha parado y le ha dado una serenata de amor? Ustedes ven esas películas, sobre todo mexicanas, donde llega esos mariachis con alguien que ama a su novia y se para debajo de la ventana, ¿verdad? Y le empieza a tocar esa serenata de amor Y pueden pasar dos cosas O salen y te tiran un cubo de agua fría O puedes salir esa amada, ¿verdad? A escuchar esa serenata Y a devolverte con expresiones de amor Con mirada Recibiendo aquello que tú le estás dando Queremos utilizar esta imagen en esta mañana Un himno Un himno que proclama las verdades de lo que Dios ha hecho por nosotros Cuando nosotros no podíamos hacer nada por él Queremos decir en esta mañana, como comenzamos a decir hace dos domingos Que el apóstol Pablo en los primeros tres capítulos de Efesio Establece el fundamento de la fe Que es un fundamento doctrinal Que es un fundamento que tiene que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros Es las doctrinas de la gracia y la verdad en Jesucristo Que es precisamente ese fundamento doctrinal Que cuando cala en nuestros corazones Que cuando llega a lo profundo de nuestras almas No por nuestras fuerzas, inteligencia, sabiduría, poder o voluntad Sino por la obra transformadora, regeneradora, iluminadora, convencedora del Espíritu Santo Que nosotros oímos de Dios una serenata de amor Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes han oído esa serenata de amor? La gracia de Dios en Cristo es esa nueva canción de la que canta la Biblia ¿Sabías eso? No hay un libro en la Biblia que se llama Cantar de los Cantares Aquellos que la leen a un solo nivel Dicen, bueno, es la relación de amor entre un hombre y una mujer Pero escucha, pueblo Esa relación de un hombre entre una mujer No está en la Biblia para hacer una novelita más de Corín Tellado ¿Cuántos recuerdan esas novelas? Las novelas de Corín Tellado, ¿verdad? Cantar de los Cantares no es una novela de Corín Tellado Cantar de los Cantares, como toda la Biblia Es el mensaje de Dios para revelar a un pueblo Su carta de amor, su canción de amor Y por eso es que la Biblia dice que Él ha puesto una nueva canción En nuestros corazones No tienes que saber cantar, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado una serenata de amor ¿Cuándo lo hace? Cuando revela a nosotros Las verdades del Evangelio Las verdades de su gracia Y por eso nosotros decimos Que estas verdades que Pablo habla Son como una pieza musical ¿Cuántos músicos habrá aquí? Yo conozco un poquitico de música Porque he visto a mi hija aprender música Y me doy cuenta que ella tuvo que primero aprender ciertas notas Do, re, mi, fa, sol, la, si Si no aprendía esas notas No podía continuar, ¿qué? Poniendo otras notas Que hacen una pieza completa Para ella poder hacer música Lo que yo le quiero decir en esta mañana A través de esta imagen Es que Pablo aquí en los primeros capítulos de Efesio Va a poner todas las notas juntas Doctrinales Que hacen que salga Que hacen que todos los碧 Que hacen que Christine Gracias.